¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a hacer un vídeo especial. Nos hemos traído a Nacho de Juegorama y vamos a tener una entrevista con él donde nos va a informar de la campaña que está ahora mismo en Kick&Go sobre este G.I.O. The Deck Building Game. No os lo podéis perder. Vamos a verlo. Como decía en la introducción, hoy tenemos con nosotros aquí a Nacho de la Editorial Juegorama. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hola, Luis. Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Nada, el placer es nuestro. Ya ves, estamos encantadísimos de que vengas a contarnos cositas guay como las que se vienen. Bueno, fundamentalmente hemos traído a Nacho con nosotros para que podáis verlo en el canal sobre todo, sobre todo, sobre todo porque sabéis que somos superfans, superfans del G.I.O. The Deck Building Game y Juegorama es la empresa que está, bueno, pues acercando este G.I.O. al idioma español, ¿no? Para que podamos disfrutarlos más si cabe. Entonces, nada, Nacho, digo, vamos a preguntarte unas cuantas cosillas. A ver qué tal, a ver qué nos puedes contar. Primero, ponnos un poco en situación, ¿vale? Sobre todo para la gente que no te conoce y demás. Pues nada, nos dice un poquito de dónde viene Juegorama, cómo empezó todo y, bueno, nos cuentas. Claro. Bueno, pues yo soy Nacho de Juegorama. Es una pequeña editorial que estamos en un pequeño pueblecito al lado de Zaragoza, a pocos kilómetros, ¿vale? En Cadrete. Y nada, realmente, pues bueno, un poco todo empezó... Realmente, un poco lo que hace Juegorama es lanza proyectos, normalmente juegos temáticos, ¿vale? Y porque G.I.O. realmente es nuestra primera licencia, ¿vale? No es la primera vez que licenciamos. Claro, porque a las editoriales pequeñas nos cuesta más conseguir licencias, ¿no? Que a las grandes, ¿no? Lógicamente. Al final me imagino que conseguir licencias será una pasta. Entonces, será complicado. Y claro, muchas veces te preguntan cuánto vas a vender y si tienen partner o tienen partners más grandes, pues normalmente eligen al más grande, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, sí que es verdad que hemos ido creciendo poco a poco y Juegorama un poco... Realmente, los inicios un poco como Juegorama de juego temático y de miniaturas, pues fue a partir de un Kickstarter de miniaturas, de fantasía medieval, y luego de ahí fuimos... Entonces, un poco siempre financiamos a través de Kickstarter de crowdfunding y luego el resto ya lo vamos a tiendas, ¿vale? Lo que pasa es que como somos una editorial pequeña, lo hacemos a través del mayorista de Cantalero Coca para luego ir a tiendas, pues... Bueno, pues es nuestro mayorista. Sí, digamos que para garantizaros vuestra distribución, ¿no? Sí, bueno, y porque realmente, bueno, Juegorama es que estoy yo solo. Yo luego todos los subcontratos, pues diseño gráfico, o sea, hay juegos que diseño, hay juegos que no, entonces... Pero la mayoría de las cosas es subcontrato. Entonces, si tuviera que estar en el almacén, pues no me daría, no me daría la vida, básicamente. Entonces, lo bueno también de un mayorista, que es un trabajo... Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, ¿sabes? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. No, 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 y muy contento con Cantalero Coca, la verdad, que son los que suben malditos games y otras editoriales, ¿no? Es un mayorista muy potente. Pero bueno, lo digo también de cara a futuro, porque luego yo ir a tiendas y se podrá conseguir, ¿no? Entonces, bueno, juegos que hemos tenido, pues, por ejemplo, como te comentaba, primero hicimos las miniaturas y un poco nosotros al revés del mundo. Luego hicimos el juego de mesa, que fue, por ejemplo, The Path of the Adventures. Fue un juego que hicimos a través de Kickstarter y un poco basándonos en las miniaturas, ¿no? Que ya teníamos en el mercado. ¿Y ese hace cuántos años salió? ¿Cuánto tiempo lleva ahí con la editorial? 4 o 5 años ya tendrá... De hecho, ese ya no... Se acabó la tirada y sí que lo queremos reeditar, pero queremos mejorar la edición, pero ese ya va para más adelante. Ahora mismo no ha corto plazo, ¿vale? Y luego también tenemos... Sacamos aventuras de rol compatibles para Dian... Para Dianos and Dragons 5ª edición. Luego sacamos el New York Crisis, que sí que lo tenemos ahora en tiendas, que es un juego... No sé si lo conoces. No llegué a probarlo, sí que lo he visto en tiendas y demás, pero por unas cosas por otras... A ver, sinceramente es imposible llegar a todo a nivel de juegos de mesa hoy en día. Es una barbaridad la cantidad de novedades que salen y sí que lo he visto, el caso es que me suena, pero no se ha cruzado en mi camino, así que nada, tendremos que darle... Eso habrá que corregirlo. Hay que darle caña, exacto. Entonces, es un juego temático muy chulo de uno o cuatro jugadores de una familia que va a Manhattan de vacaciones y está ambientado en películas de los años 80, ¿no? Pues en... Aunque obviamente no... O sea, reconoces la película, pero no puedes porque no... O sea, es todo únicamente basado en... ¿no? Pero bueno, son misiones un poco de cazafantasmas o la jungla de cristal, un poco de ese estilo, ¿no? O sea, es mi película favorita. Exacto. Yo, a ver, creo que más o menos andamos por la misma edad, yo creo. O sea, que todo lo que venga de los 80, ya te digo que, vamos, encantado. Eso es. Bueno, pues nada, ya te digo que... Y bueno, y entonces eso... Pinta muy bien. Sí, 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 no. Y luego, bueno, también tenemos en el mercado un filler más pequeñito, que es el Giant City, de dos a cuatro jugadores, ¿vale? Que es un juego de partidas rápidas, es un memory, pues de... Hablando mal y pronto de puteo entre jugadores, ¿vale? Pero muy divertido, ¿vale? El Giant City. Es una ciudad de gigantes. Primero tienes unas losetas, montas una ciudad, y luego van unos gigantes que se despiertan y empiezan a destruirla. Y tienes que intentar destruir a las losetas de los dos. A reventar. Exacto, y sobrevivir. Lo que pasa es que como es un memory, luego no te acuerdas si has colocado la tuya o no, y bueno, y luego interactúas con cartas, pues para... Para fastidiar en el estado de ánimo de los gigantes, pues para destruir más, cuanto más ciudad, mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ahora estamos con diferentes proyectos, pero bueno, el más inminente, que es un poco el que estamos comentando, es el Gio Deck Building, pues tuvimos la oportunidad de conseguir licenciarlo y traducirlo al español. Y realmente es un poco eso, ¿no? Entonces, lo que es el juego base, la idea es... Dime, dime, perdón, Luis. No, no, te pregunto, porque estoy notando que hay un poquito de lag. Te pregunto, te corto. ¿Cómo conseguisteis licenciar con Renegade? Porque no tiene que ser sencillo, ¿eh? El llegar a que te hagan caso a Renegade en principio. Bueno, yo realmente es que siempre he insistido mucho, o sea, no es que fuera solo hablar con Renegade, sí que he preguntado con muchas licencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, una muy curiosa, yo creo que sea más, se puede contar. Bueno, se puede contar, no, que no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que contacté hace muchos años con Mattel para intentar, o sea, para hacer un juego del He-Man, de los Master of the Universe, ¿no? Y obviamente sabía que era algo casi imposible, pero desde Mattel España, pues me estuvieron echando una mano, se presentó un proyecto, lo que pasa es que, claro, había la licencia, creo, si no recuerdo mal, que estaba compartida con Hasbro, me parece, la de, me parece, si no, no recuerdo mal. Bueno, había un conflicto en las licencias, entonces desde Mattel España no me podía, o sea, no pudimos llegar a más, porque la idea era hacer un crowdfunding, pero a nivel, por supuesto, para Estados Unidos, Europa y demás, ¿no? Y ya cuando ya la cosa se frenó, luego al poco la anunciaron cuando salió el proyecto por Culmini. Claro, que salió Arcon, ¿no? Arcon me parece que lo hizo y Culmini, le hicieron dos. Y para Europa tal. Que ahora me parece que en enero hacen Culmini y saca una, pero saca la suya otra vez, pero para todo el mundo, ¿no? Me parece, ¿no? Porque ha cogido la licencia para Europa. Claro, a la hora, claro, normalmente la licencia, claro, aquí depende un poco la licencia y tal, pero normalmente va por territorios y por años de tiempo. Entonces, claro, bueno, ellos sabrán. Pero bueno, como han ido, entonces, bueno, siempre voy preguntando... A mí me habrías tenido dentro, ¿eh? No, no, joder, ni tanto. Y, bueno, incluso de caballeros de Zodíaco hemos intentado con Bandai, pero no, de momento no hemos tenido suerte, la verdad. No ha colado. Pero bueno, eso creo que lo tenían Bandai Francia, ¿puede ser? Puede ser. Claro, o sea, sabemos que hay una empresa francesa que también les preguntamos, pero no, de momento no hemos recibido respuesta y demás. Pero sí, sí, es verdad. Igual tienen una licencia para toda Europa, no sé. Esto de las licencias muchas veces es muy complicado, ¿no? Pero bueno, entre muchas de ellas, una fue Renegade, y entonces en Renegade simplemente nos dijeron que estaba libre, y entonces pues ahí que entramos, ¿sabes? Sí que es verdad que, a ver, había más licencia, había más juegos libres, ¿no? Por lo menos yo cuando yo pregunté, lo que pasa es que muchas veces, lo primero es una editorial pequeña, y tampoco, claro, hay que adelantar dinero, una parte la tienes que adelantar. Y entonces también un poco por eso hicimos el juego base, eso lo traíamos sí o sí, y las expansiones, hacíamos lo de, hemos hecho lo de un mínimo de 350 unidades, que vamos a fabricar más, pero de una manera de que, pues de que, o sea, de que nos ayudaran en la editorial para conseguir las expansiones, ¿no? Entonces, la verdad es que va muy bien, porque la verdad es que estamos, o sea, estoy muy contento con la preventa, y es verdad que es un juego que se nota que la gente, bueno, que es un juego que gusta, ¿no? No, la verdad es que el juego está, es genial, yo cada vez que he hecho una partida y lo subo al canal, siempre digo, parad lo que estáis haciendo, os metí en el juego aramá y lo pilléis todo, porque es que, o sea, en el kick and go de juego aramá, digo, porque es que es brutal, es un juegazo. A mí me encanta, vamos, de hecho, no sé si habrás visto nuestro top 2023, que he puesto a G-Joe, no ha sido mi top 1, le he puesto de top 2, pero vamos, que podría haber sido mi top 1. Y claro, dirás tú, oye, pero ¿y cómo pones en 2023 al G-Joe si el G-Joe es un juego de 2019? Bueno, nosotros somos así, pero bueno, también es verdad que ha salido el Rise of the Flag, que es la última expansión, la expansión de campaña de G-Joe, ha salido este año, bueno, con lo cual, bueno, lo metemos por ahí. Exacto. Así que, a mí me encanta. Bueno, y aún hay otra más. Y aún hay otra expansión más, sí. Ya la he visto. Ya la he visto. Esa sí que no la tengo todavía. A ver, yo todo lo que salió, pues está aquí, claro. El top no lo he visto todavía, pero sí que te he visto la expansión del portaaviones, que ha hecho el unboxing. De hecho, es verdad que tu canal, G-Joe, es que siempre ha sacado todo. O sea, me parece que no es... Bueno, excepto la última, última, que todavía no... Creo que era para marzo, para los mecenas americanos y demás. Creo que lo tienes todo, y además te tengo que decir que explicas siempre muy bien el juego y en cuanto juegas y demás. Y la verdad es que me parece que... Yo creo que eres el primer canal que has sacado. No, no, pues yo te tengo que dar la enhorabuena. Y eres el primer canal que saca el portaaviones, ¿no? O sea, que... La campaña, ¿no? Ahí salió, salió en pantalla el pedazo portaaviones. Madre mía. Qué barbaridad. Sí, sí, está muy chulo. Está muy chulo. Yo por eso... Por eso digamos que me animo también a hacer un poco este tipo de vídeo, porque creo que J.J. Joe, como es un deck building game y la gente ha jugado ya a muchos deck building games a lo largo de los últimos años, desde que salió la mecánica, pues ha pasado mucho tiempo, y como que pueden pensar que es más de lo mismo. Y sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Me parece un deck building diferenciador con respecto a los demás. Tiene una parte, digamos, interactiva entre varios jugadores. Tiene una parte de incertidumbre con el uso de los dados. Tiene una parte narrativa con las misiones que vas siguiendo. A mí me parece un juego espectacular, vamos. Y eso que el de la editorial eres tú. No, 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 totalmente, totalmente. Y además que lo bueno que tiene es que el juego está vivo porque es verdad que Renegade saca expansiones, o sea, le da vida al juego y además que cada expansión tiene sus mecánicas o sus misiones diferentes. Entonces es un juego que en cuanto sacas una expansión, lo vuelves a disfrutar, ¿no? En ese sentido. Y aparte, deck building con dados, no sé si hay tantos en el mercado, ¿no? Yo creo que fue de los primeros, no sé si hay más, lo desconozco. No, no. No hay tantos, no. Este es de los poquitos. Pues si quieres, podemos ver un poco el tema de la campaña de Kick and Go, que nos expliques un poquito cómo va, ¿vale? Cuál es el proceso, hasta las fechas, un poco todo, ¿no? Pues ya sabemos que estás trayendo el G.I. Joe. Yo tengo por aquí un pequeño vídeo. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a colocar así a un lado. Muy bien. Y ahora vamos a poner esto a ver si sale bien lo que tengo aquí, el invento hecho. Venga. Y ya te digo, esta es la página de J.I. Joe. Bueno, tu cuenta nos abra un poquito para que lo sepan. Sí, pues entonces, bueno, tenemos página web que es Juegorama.eu de Europa. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos un kickstarter, todo lo que son los late pledge o el pledge manager, o sea, donde luego gestionas tus recompensas, lo hacemos a través de Kick and Go, que son unos chicos españoles de Madrid, que las que para todo el que haga agrofondis les recomiendo su pledge manager porque, bueno, te dan soluciones a medida y, bueno, las que el trato fantástico, bueno, yo lo recomiendo. Y entonces les propuse para poder hacer la preventa y entonces fue la manera mejor para programarlo, básicamente. Entonces, por eso, la gente verá que parece un pledge manager porque realmente es una página de pledge manager, ¿vale? Claro. Entonces, bueno. Para cuando hayas acabado la campaña de financiación, ya para poner la pasta. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, ese es el juego base. Luego puedes coger las fundas premium nuestras si quieres, pero ahí es para coger el juego base. Si, por ejemplo, tienes el juego base en inglés y no quieres, no tienes por qué cogerlo, ¿vale? Y entonces aquí ya están las expansiones. Aquí un poco lo que comentábamos. Hasta que no se llegan a 350 unidades, no se hace el cobro, ¿vale? De juego base sí, ¿vale? Las fundas también del juego base, pero de las expansiones, por ejemplo, la primera ya se ha desbloqueado, ya te pones que sean de la Shadow of the Serpenter, of the Serpent. Esta ya se te cobra porque ya ha llegado a 350 unidades. Y entonces, claro, lo bueno que tienen las expansiones, las expansiones son, una vez que se desbloquean, a partir de ahí, cinco meses, ¿vale? Porque hay que, tenemos que, nos tienen que enviar los archivos Renegade, tenemos que traducirlos y, o sea, y se envía a fabricar. Entonces, a partir de que se desbloquean, cinco meses. Pero sí que es verdad que, como puedes ver, están todas, o sea, al final, la idea es que en marzo llegue el juego base, ¿vale? Que la preventa acabe en febrero del juego base, pero de las expansiones continuará durante 2024 hasta que se desbloqueen, hasta que se llegue ese mínimo de 350. Yo creo que se te van a desbloquear todas más pronto que tarde, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí. Y el próximo año, la idea también es añadir la nueva expansión que justo salieron después de la preventa, ¿vale? Que es la de Ojos de Serpiente, la famosa del cómic, ¿vale? Sí. Esa también la incluiremos, ¿vale? Y por este mismo sistema. Entonces, sí que es verdad que cuando llegas a 350 euros se pasa el cobro, pero estamos con un tema de configuraciones con CaixaBank, ¿vale? Entonces, nos hemos retrasado unos días. Entonces, bueno, como de momento, o sea, quiero decir que cobrar se cobrará, lógicamente, pero que la gente no se preocupe, ¿vale? Vale, 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 importante que lo sepáis, tranquilidad, que llegará el cobro. Se debería haber solucionado la semana pasada, pero bueno, son fechas también muy malas, pero bueno, si no, lo haremos de otra manera, lo que pasa es que ya de hacerlo de manera automática, que metas la tarjeta y no tengas que estar luego otra vez volviendo un enlace, si no, pues bueno, lo haremos de otra manera, pero no hay ningún problema. Estoy viendo que la de New Alliances tiene 281, o bueno, lo tenía yo grabado con 281. Chicos, en serio, que esta expansión es brutal. No lo dudéis, o sea, tienes Transformers, los puedes utilizar como vehículos, tienes más misiones, bueno, una misión más, no sé, a mí me parecen todas guapísimas. Y la de la campaña, la de Rise of the Flag, todavía no he terminado con ella, pero estoy ahí, estoy ahí. La verdad es que está muy chula también. Pues, no, ya más lo bueno de la de Transformers, que no necesitas el juego de Transformers, únicamente necesitas el juego base del Giyo. Eso es, eso es. Sí, 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 y que pega muy bien, de verdad, con los escenarios y todo, cómo se va mezclando, la verdad es que está chulísimo. Pero bueno, como ves, menos la primera que ya se ha desbloqueado, están todas cerca de 300. 290 y tantos, 302, con lo cual, seguramente, lo único malo es que se desbloquearán a la vez, tiene pinta, pero bueno, bien, o sea, lo bueno es que se desbloquearán y luego llegarán a tiendas. Claro, la ventaja de entrar ahora, que luego también se puede entrar, es que estamos regalando la Promobox, estamos haciendo un pequeño descuento y además, a Península, el envío será gratuito. Entonces, bueno, es una manera de que ya que nos apoya la comunidad, pues, por apoyar también, o sea, como agradecimiento, ¿no? Mira, está totalmente incentivado, ¿vale? O sea, a mí me parece perfecto porque os digo una cosa, conseguir este juego J.J.O. a día de hoy no era tan sencillo, es decir, o te lo traía en alguna tienda de importación o bien tenías que ir a la página de Renegade Europa, ¿vale? Pero es que la página de Renegade Europa no crees que funciona demasiado bien, cuesta, o sea, tú puedes pedirlo, haces la compra, pero luego hasta que te llega y hasta que lo lanzan, la cosa tarda, ¿vale? O sea, no es tan fácil y si quieres las promos pues tenías que ir a la tienda de Renegade. Entonces, que es complicadillo, pero bueno, no está, o sea, ahora mismo con el incentivo que tienes aquí de un pequeñito descuento, encima tienes que te puedes pillar la funda, encima gasto de envío gratis, encima viene la promo, yo lo veo todo positivo. Bueno, que no hay problemas si no entras, pero luego entiendas, eso sí, la caja promo tendrá, el precio de venta pública es de 10 euros, la caja promo, y tendrá unidades más limitadas, ¿vale? Claro, normal. Y luego, bueno, ya hemos puesto las fundas premium nuestras para, por ser bueno, para el que quieras enfundar y proteger el juego. Yo, cabrón, que lo tengo todo enfundado. Yo lo tengo todo completo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Esto se tiene que avisar antes, que si no te lo encuentras, que ya llega demasiado tarde para mí. Pero bueno, amigos, lo digo de aquí, si alguien quiere el set en inglés, yo me lo pillo en español, no os preocupéis. Oye, y en cuanto a la traducción, ¿qué tal? Porque sé que él la va a hacer Ezco. Sí, sí, la ha hecho, de hecho, el juego base ya ha terminado Ezco, y bueno, es que muy bien, además lo bueno es que él también lo conoce el juego, lo ha jugado, o sea que en ese sentido muy bien. Claro, aquí lo que sí que es importante decir es que nosotros únicamente traducimos, quiero decir, no podemos cambiar el manual, ¿vale? Porque eso es una obra y hay que respetarla, ¿vale? Podrá estar mejor o peor, de hecho, si nosotros lo hiciéramos igual lo haríamos peor, quién sabe, pero bueno, fuera de bromas quiero decir que la gente no piense que se rehace el manual, eso no lo vamos a hacer. La maquetación tampoco, ¿no? Sí, la maquetación, sí, pero tenemos que, bueno, quiero decir, nuestro diseñador hace la maquetación, pero hay que respetar los formatos que tienen. El número de páginas. Claro, claro, todo eso hay que respetarlo. Puede ser que igual el texto lo pongas para que te entre mejor o peor, pero claro, tiene que ser igual. Mira, voy a poner aquí nada, voy a poner, mira, un portaviones. Qué bonito, qué bonito. Es que es espectacular. Esta es la partida que subí de Rise de Flag, ¿vale? Y hay una cosa que me quejé yo aquí en directo, pero creo que, obviamente, supongo que no podría arreglarlo, ¿no? Que, claro, han hecho el libro de campaña y en el libro de campaña, pues, tienes que tener cuidado cuando lees porque lo abres, entonces tienes que leer tal pasaje, entonces están los otros pasajes al lado, ¿vale? Eso no, en principio no pasa nada, más o menos, te puedes hacer con ello, pero, joder, me fastidiaba un poquito la última página que es la página del log, ¿no? Donde tienes que ir apuntando todo lo de la campaña, joder, pero es que está la última página diciéndote cosas y tienes la otra con el log aquí al lado, ¿sabéis? Yo me pongo ahí un libro encima para no leerlo. Te hacías spoiler, te hacías spoiler, Claro, es que digo, si no me hago spoiler del final de la campaña. Bueno, cuando, bueno saberlo, bueno saberlo, Luis, cuando tengamos, cuando se desbloquea y la tengamos que traducir, podemos hacer la sugerencia, pero muchas veces no es fácil de que te lo concedan, ¿vale? Pero podemos hacer la sugerencia, ¿eh? Claro, claro. Pues ya te digo, yo aquí, la verdad es que tengo que subir más partidas a continuación. Oye, que yo no sé qué pasa, pero es un juego con el que pierdo siempre. No, no es un juego fácil, no. Es un juego que pierdo mucho, no siempre, no, pierdo mucho, pero te lo pasas de bien. La verdad es que está espectacular. No, que muchas veces vas confiado con muchos dados y no salen los éxitos que deberían, ¿no? Yo eso lo sufro, lo sufro mucho. Bueno, y no sé si hemos dicho ya, Nacho, en cuanto a fechas, sobre todo, hemos dicho hasta febrero aproximadamente, finales de enero, febrero, la caja base, ¿no? Se mantendrá, digamos, para abrir. Y luego, a partir de ahí, mantenemos abiertas las expansiones. Eso es. En teoría, marzo, si va todo bien, si no, bueno, cualquier modificación pues lo comentaríamos vía e-mail, pero si va todo bien, la previsión es que llegue en marzo y las expansiones las mantendremos abiertas. En cuanto se llegan a 350 unidades, ya pedimos los archivos, nos los envían, claro, todo eso lleva un tiempo. Se traducen, luego se revisan, estamos traduciendo y luego lo están, lo están revisando y entonces más o menos el plazo son cinco meses, ¿vale? Desde que se desbloquea, se hace el cobro y entonces, bueno, más o menos cinco meses, ¿vale? Entonces, primero llegará el juego base y luego llegan las expansiones, ¿vale? La primera que llegará, está claro que es la primera que se ha desbloqueado que es Shadow of the Serpenter. De hecho, lo que parece, claro, el tema es que todo es un poquillo lento porque tienes que pedir los archivos, te los envían, entonces, de hecho, todavía nos tienen que enviar los archivos para poder enviarlos a traducir de la expansión porque, bueno, no creo que tarde en este mes nos lo enviaran. Pero, bueno, como todo, que todo tiene su procedimiento y su burocracia. Claro, claro. Pues, el Shadow of the Serpenter, la expansión donde, si no recuerdo mal, porque ya las confundo un poco, porque yo las fui jugando todas según fueron viniendo, pero si no recuerdo mal es la que te da el cuartel general y con el cuartel general se te meten ninjas dentro del cuartel general para irte rompiendo las acciones que te da el cuartel. Si es que está guapo. Está muy bien, está muy bien, sí, sí, sí. Sí. Claro, tú es que encima lo has jugado todo en cuanto han salido. Es que contigo es una maravilla porque es verdad que dabas mucha envidia porque se veía todo, ¿sabes? Yo, la verdad es que las primeras no lo hice, digamos, nada más salir, sino que fue un poquito más tarde, pero me pillé, si no recuerdo mal, del tirón prácticamente me pillé el juego base y Shadow of the Serpent que es lo que había, un poquito más adelante Cowsnap y luego ya, pues cuando ya han salido, según salían, Transformers o la de Rise of the Flag, Rise of the Flag, me parece, y ya te digo, y la verdad es que muy contento con todas, por eso he seguido pillando todas las expansiones, muy disfrutable. ¿Qué tal la comunidad? Porque, a ver, jugones del mundo, pues tampoco es que seamos una comunidad súper mayoritaria, entonces, si además recortamos, digamos, el público objetivo a fans de J. Joe, se nos recorta más todavía. ¿Qué tal respuesta estáis teniendo de parte de la comunidad? Y además un deck building que es muy temático, o sea, que encima tiene que gustar ese tipo de juegos, ¿no? No, no, es que con la comunidad muy contentos, la verdad, porque la preventa está yendo muy bien, además, un poco lo que comentabas, ¿no? Por ejemplo, en el juego base había alguna carta que nos comentaron, por ejemplo, la comunidad, pues cartas que habían tenido alguna errata y ya nos envíen, y en teoría, por lo que hemos visto, ya nos habían enviado ya las revisadas, ¿vale? Pero bueno, muy bien porque la gente nos aporta, nos da idea, nos da apoyo, o sea, que con la comunidad muy bien, se ha volcado y se notaba que el juego había ganas para, ganas de cogerlo, ¿no? Y luego hay mucha gente que entrará, porque también, por ejemplo, estuvimos en las DAW en Barcelona haciendo demos y las que el juego gustó mucho, también en Interocio en Madrid estaremos este año haciendo demos del juego y las que el juego es que gustan mucho, entonces hay mucha gente que entra en la preventa, y hay algunos que obviamente pues no pueden o lo que sea y entrarán luego en tiendas, así que muy bien. Bueno, y de hecho las tiendas, hay muchas tiendas que también hicimos una preventa para tiendas, bueno, que todavía está, y también las tiendas han entrado... que están mostrando están mostrando su interés, ¿no? Porque ven que tiene tirón el juego y dicen, bueno, pues vamos a ir pidiendo. Vale, pues nada, pues está fantástico, la verdad, yo encantadísimo. No sé qué más nos podrías contar así de un poquito de G.I. Joe para dejar ya a la gente ya con los dientes largos y que se vayan preparando para lo que llega el año que viene, no sé si tienes por ahí alguna otra cosilla. Bueno, de lo que es el G.I. Joe, simplemente eso, ¿no? Que la última expansión, la que hablábamos de Ojos de Serpiente, también la añadiremos, pero ya el próximo año y que la idea es que se desbloqueen todas las expansiones, ¿no? O sea, que todo lo que vaya saliendo y demás. Lo que tenemos también un poco, aunque esto lo veo bastante improbable que salga, pero bueno, es un tapete para G.I. Joe, ¿vale? Ah, mira. Lo que pasa es que, claro, ya no es que lo tenga Renegade, no creo que sea un problema, el problema es que lo tiene que validar también Hasbro y luego ver qué condiciones y demás. Entonces, lo veo bastante improbable, las cosas como son, pero bueno, si es posible, también daremos un tapetito, pues no pasa nada. Pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar, vamos a enviarle un diseño y ver si... Estaría muy guay un tapetito ahí con que tuviese la zona, digamos, de mercado ahí en el centro porque al final requiere... Yo tengo una colocación muy específica, como puedes ver en los vídeos, ¿vale? Más o menos lo cuadro así, pero no te creas que luego es difícil porque claro, no es lo mismo que yo me ponga aquí a jugar en la mesa y me coloco más o menos como quiero que si quieres grabarlo, pero si quiero grabarlo tengo que tener un plano más o menos que te enseñe todo lo que hay, que te enseñe mi mano, que te enseñe lo que estás viendo, que si el mercado, que te enseño lo de atrás... Bueno, en este me cupo hasta el portaviones, pero ya te digo que... no sé cómo lo conseguiste, no sé cómo lo conseguiste, pero que entrará todo. Más o menos ahí entró todo, lo que pasa es que, claro, está un poquito lejos, no se ve lo suficientemente cerca, pero bueno, más o menos. ¿Te llegó la caja promo del portaaviones o no? Sí, 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 si te das cuenta, ahí está la caja promo, porque el portaaviones solo viene con dos aviones, los otros seis aviones son esos que están ahí, aparcados. Vale, yo te iba a preguntar que venían más aviones, ¿verdad? Sí, vienen seis, vienen seis, no recuerdo si venía, venían solo eso, solo los seis aviones, sí, sí. Sí, bueno, pero es un detallico que está chulo así. Son decorativos más que nada porque solo un portaaviones solo con dos aviones pues se quedaba un poquito corto ya. Totalmente. Bueno, y siempre un héroe, ¿no? Una carta de héroe te viene, ¿no? No, en esta última no venía carta. Ah, vale, vale. En este no venía carta de héroe, ¿vale? En el de Cold, es que yo no tengo todas las promos, pero en el de Cold Snap sí, ese sí que venía un héroe y los otros no lo recuerdo, oscuriría que también, Yo creo que sí, yo creo que vienen todos, entonces el portaaviones es en el que no viene, vale, vale. El portaaviones, la planchita de troquete. Pues, nada, amigos, yo por mi parte encantado de haber estado aquí hablando con Nacho, porque ya os digo que G.I. Joe no lo dejéis pasar. O sea, si tuviese que recomendar un juego tanto para solo como para dos jugadores sobre todo, ¿vale? Porque a dos funciona estupendamente, G.I. Joe desde luego sería uno de ellos, está súper bien. Y Nacho, un placer, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Te ha parecido bien? Agradecer, nada, perfecto. Lo primero, agradecerte la invitación y yo tengo que reconocer que Luis cuando juega, bueno, por lo menos a mí, y a mí me encanta cómo explican los vídeos, o sea, no es por hacer de la pelota ni nada, pero, y la verdad es que has generado yo creo también un poco el gusanillo del juego, porque, porque es que además el juego, aparte que el juego lo vale, se te ve a ti disfrutando con las partidas y demás. Oye, hicimos, hicimos un grupo de, no sé, lo pondré por ahí en la descripción del vídeo, hicimos un grupo de Telegram de G.I. Joe específico, solo para hablar del juego, ahí es donde colgamos, yo cuelgo normalmente todas las partidas, las pongo en ese grupo, Ismael de, de discípulos de Armitage, pues también cuando él sube alguna, alguna cosita de, de G.I. Joe también lo pone ahí, creo que también tengo puestas las partidas de Edco, o sea que, nada, si queréis pasaros por ahí, pues, más que bienvenidos. Claro, aquí el único dilema que tienes tú, las nuevas expansiones, ¿qué harás? ¿las cogerás en español o en inglés? Pues mira que me fastidia mezclar idiomas, pero es que, a ver, lo que tengo que conseguir es vender lo que tengo, eso es lo que tengo que conseguir, alguien que quiera, yo se lo dejo un precio un poquito más reducido y yo me meto en la, en la campaña. Alevai, Alevai en inglés. Y porque, ¿sabes qué pasa? Que, tengo que decir que G.I. Joe tiene un, tiene un inglés, con este juego, me pasa con algunos, pero con este en concreto, lo que me cuesta mucho es traducirlo. O sea, yo puedo, yo puedo coger, leérmelo en inglés y entenderlo todo en inglés, ¿vale? Porque a mí, cuando yo aprendí inglés, a mí me dijeron, oye, que aprender inglés no es que lo vayas poniendo en tu cabeza, entra aquí el inglés y sale por aquí el español, eso no es aprender inglés, aprender inglés es, digamos, absorber el idioma y que no te haga falta traducir, que tu cabeza ya sabe lo que significa sin tener que traducirlo a español, ¿vale? Entonces, yo aprendí inglés así, yo lo leo y lo leo en inglés y yo me entero de lo que pone, pero hay veces que estoy grabando el vídeo y el poner la palabra en español, a lo mejor no me acuerdo, digo, ¿y cómo digo esto en español? Digo, si no me acuerdo, sé perfectamente lo que pone, pero no me acuerdo qué palabra era en español. Sí, entiendo que te cuesta cambiar el chip de estar en inglés, ¿no? Sí, el idioma que utiliza, o sea, el lenguaje que utiliza J.I. Joe, las cartas son muy sencillas, las cartas no van a tener ningún problema, pero los textos de ambientación tienen un inglés que, bueno, porque es inglés americano, quizás, o... No, porque es como, utilizan un tipo de literatura, ¿vale? Que no son las palabras que a lo mejor podemos utilizar en el día a día en inglés, entonces a lo mejor hay alguna palabrita que se te escapa diciendo, esta palabra, vale, sé lo que me quieres decir con esa palabra, pero su traducción a español exacta, pues a lo mejor no la sé, a lo mejor la tengo que buscar. Y con este J.I. Joe sí que había algunas palabras, algunas frases que me costaba más, ¿vale? Sin embargo, lo que te digo, las cartas no hay ningún problema, tienen muy poquito texto. Como mucho te puede pasar en algún texto de ambientación de alguna misión, o ahora en la campaña que tiene mucho más texto, pues ahí pasa un poquito más, ¿vale? Pero vamos, en general, obviamente, yo si lo puedo conseguir en español, lo quiero en español, lo tengo claro. al final el idioma materno es el que siempre tienes más sencillo, ¿no? De manejarte con él, pero bueno. En fin, que lo he dicho, Nacho, un placer haber hablado contigo, un placer que nos pliegas estos juegazos. Oye, ¿tienes algún proyecto a futuro? ¿Algo que tenga que saber que no me tengo que coger en inglés? Yo te pregunto, por si acaso, ahora que estamos a tiempo. Bueno, a nivel de licencias, todavía no tenemos cerrado nada más, ¿vale? Sí que estamos peleando alguna cosa, pero como te comentaba, a las pequeñas nos cuesta. Lo que sí que hemos anunciado hace poco es que vamos a sacar a través de crowdfunding, ¿vale? Sí que no lo haremos a través de crowdfunding. Es un juego que salió que se llama el OV Ghost, es un juego de terror que se juega en la oscuridad, no sé si lo conoces. Y entonces, este sí que lo sacaremos a través de la plataforma BacarKit, seguramente en marzo, ¿vale? Hemos conseguido la licencia, pero eso sí, como somos una editorial pequeña, lo vamos a hacer a través de crowdfunding. Primero con la condición, porque hubo mecenas de la primera edición que no recibieron el juego, creo que sobre todo en Estados Unidos, con la condición de enviarles, porque el juego está fabricado por la editorial anterior, pero no se les llegó a enviar. Entonces, sí que los enviaremos, pero eso sí, su juego, el juego de la primera edición, no el de la segunda. Y por último, estoy ya más de cara al segundo semestre de Last Mech, que es un juego que es mío, que llevo yo muchos años con él, que es un juego de aventuras cooperativo de 1 a 4 jugadores en un mundo post-apocalíptico, donde los héroes llevan armaduras o servo armaduras tipo mech, y es una campaña que va a guiar a través de un cómic, ¿vale? Entonces, tenemos una fase de viaje, una fase de exploración y una fase de daño en crawler en los laberintos de las ciudades. Entonces, bueno, tiene mucha ambientación y es un juego, por supuesto, con miniaturas y demás. Tiene pintaza. Esos son un poco los proyectos, sí, sí. Ese es el que te ha hecho Sargento Aipon. Exacto, tenemos el Sargento Aipon, es el que está haciendo todo el lore y está haciendo toda la parte de eventos, lo hace el Sargento Aipon. Oye, cuando has dicho que tienen como servotrajes tipo mech, me ha venido a la cabeza totalmente, no sé si te sonará de algo, no sé si tú has leído, eres lector de mangas o cosas así, pero antiguamente había dos series bastante famosas, fueron en su momento, me parece que las dos fueron de, no sé cómo se dirá en japonés, Masamune Zero, me recuerdo, que eran Appleseed y... Ay, no recuerdo la otra. No recuerdo el título de la otra, ahora mismo, pero era un poquito eso, ¿vale? Que se metían dentro de trajes y eran luego como robots, estaba guapísimo. Bueno, esas series en concreto, o sea, creo que, o sea, las conozco, pero no las he seguido mucho, pero, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, yo sí que he sido un jugador de Battletech, muy fan de Battletech, y en este caso, no serían servo armaduras de 20 metros, son un poco de 3, 4 metros máximo, pero sí un poco de este tipo, y de hecho un poco, según mediante avanzas en la aventura, incluso puedes cambiar de armadura, también te la pueden destruir, o sea, es un poco... Bueno, y eso es de cara al segundo semestre, ¿no? Estaremos atentos entonces. exacto, eso es. Vale, ese saldrá por Kickstarter y a partir del segundo semestre, eso es. Vale, vale. Nos avisaremos con tiempo, nos avisaremos con tiempo, vale. Perfecto, pues nada, amigos, ya lo sabéis, tenemos mucho, muchas cositas interesantes, tenemos que sí, G. Joe, luego AV Ghost, luego también tenemos... ¿El nombre me has dicho? No sé si me acuerdo el nombre. The Last Mech, los últimos... The Last Mech, vale, vale, los últimos mechs. Sí, sí. Vale, 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 mola, mola. Muy bien, pues ya te digo, que un placer, Nacho, haberte tenido por aquí, espero que les guste este vídeo, no quiero hacer un vídeo muy largo, sino un poquito para dar así unas pinceladas y nada, espero que te vaya todo muy bien y que salgan las campañas perfectamente y seguiremos en contacto porque aquí tienes tu casa y cuando quieras, pues nos dices algo y estaremos encantados de recibirte y pasar un ratito a gusto, ¿vale? Nada, pues encantado de estar aquí contigo, Luis, muchas gracias por la invitación. De paso también yo te devuelvo la pelota, te invito, nosotros estamos empezando a hacer un vídeo podcast de la editorial, que bueno, llevamos solo dos capítulos, que hacemos como uno al mes, cuando vamos a vernos cuando podemos, que está el sargento Eipon, está Owen de presentador y siempre traemos pues algún, alguna persona pues del mundillo y demás. Y entonces claro, estamos haciendo varios especiales de Gio y demás, bueno, en la última estuvo Ezco, que fue el traductor, entonces, pues eso, te invitaremos para que, como hablamos mucho del Gio y demás, y de expansiones, y tú eres, yo creo que de los mayores expertos del juego, ahora mismo, aquí, ¿no? Yo me apunto a lo que haga falta, y más con gente tan ilustre, o sea, no, no hay problema, yo voy a, a lo que sea, aunque sea como máximo perdedor en partidas a Gio, no hay problema. Bueno, es que creo que nadie ha ganado en el mundo. Es que es tremendo, pero bueno, la verdad es que es problema de mi mano, no sé qué le pasa, que cada vez que tiro, no sale yo inésito, ¿no? Porque tú, normalmente, ¿lo juegas solo, o lo juegas con varios jugadores? Lo hemos jugado a varios jugadores, sobre todo a dos, pero, cuanto más partidas le he dado yo, es a uno, o sea, yo solo, muchísimas partidas. No puedes tirar la culpa a nadie ahí, claro. No, ahí no, ahí no puedo decir que ha sido culpa del otro. Pues nada más, Nacho, que muchísimas gracias, yo me lo apunto y me iré allí con vosotros en cuanto queráis tenerme, ¿vale? Un abrazo. Gracias Luis, un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado la entrevista que hemos hecho con Nacho de Juegorama, amigos. Esperamos que, como siempre, os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar el win. Chau. Chau. Chau.